Ese 2006 con talento en las calles, el cine que aún recordamos cuando una horda de locos irrumpía en los hogares, Fast and Furious conquistaba Tokio, 365 días familia de Vandal en el que nos mostraron un aluvión de sensaciones, temazos incandescentes con ritmos que aún perduran en los oídos, Lego en consolas, Dragon Ball en la PSP. Pero ante este mar emoto de acontecimientos en el mundo gamer, cine y televisión, también hubo un producto que dejó huella, de los que extrajeron todo lo que llevaba dentro y nos hizo de alguna forma sentir especiales. Vamos a prepararnos una vez más para viajar al pasado y pedir al hombre de acero de Superman Returns que detenga este viaje supersonico en el año 2006. Y si estáis listos, vamos allá. Esta mítica banda sonora. Mezclando el cine con los videojuegos. El padrino de Francis Ford Coppola no necesita presentación, una obra maestra cinematográfica, una versión de la obra original de Mario Puzzo, la familia Corleone, la mafia de Nueva York en los años 40, los sucesos argumentales que vivirán y que convirtieron a Marlon Brando y Vito Corleone en leyendas del séptimo arte. Porque algún día familia de Vandal, esta película merecerá de un vídeo. Y seguramente nos quedaríamos cortos para hablar del trabajo que hay detrás. Pero y del trabajo que 34 años después de su estreno en cines, vería la luz. Hablamos del padrino, el videojuego oficial de EA Games y por supuesto, con la colaboración oficial de Paramount Pictures. Sencillamente esta cinta de 1972, traducida al ámbito del videojuego, fue realmente todo un acierto. El padrino, uno de esos productos que es simplemente fenomenal y que he perdido la cuenta de cuántas horas pasé jugándolo. Y sí, la gran parte del público puede acertar al decir que hay muchas similitudes con Grand Theft Auto y Mafia. Pero la riqueza que aporta el padrino como homenaje a la película, da para mucho más. Porque viviremos una auténtica y trepidante aventura dentro del mundo de la primera película de la trilogía. Donde podremos experimentar los trazos generales a través de Aldo Trapani. Un joven ladrón italoamericano que se verá sumergido en todo este mundo de la mafia Corleone. Una de las emociones más poderosas que pudimos sentir en este año 2006. Por supuesto mezclando el universo gamer con el mundo cinematográfico. Como dato curioso, Francis Ford Coppola jamás estuvo de acuerdo en la realización del producto. Pero el controlar a través de tu mando un personaje creado y editado por ti. En el ámbito de una película histórica con tramas criminales y mafiosas. Superaba cualquier crítica. Con aquella introducción al Mobface. Cambiar los rasgos faciales y vestuario de tu personaje. Pero lo que verdaderamente elevó el nivel de este juego. Fue el hecho de que varios actores del elenco principal de la película. Prestaron su voz e imagen a sus respectivos personajes del padrino. James Caan, Robert Duvall, la voz de Marlon Brando. Un apartado gráfico sublime para la época y que reflejara casi a la perfección. Los rasgos y movimientos de la familia Corleone. Con diálogos que aún perduran en nuestra memoria. Consecuencias del padrino que simplemente nos dejan pegados al televisor. Nosotros con nuestro personaje y metidos dentro del mundo mafioso. Veremos estas escenas. Las míticas peleas y discusiones entre Sonic Corleone y Tom Hagen. Todo un regalo para nuestros sentidos. Simplemente un homenaje hecho con el mayor de los cariños. Y vale, es cierto, no se puede decir a día de hoy que fuera un juego perfecto. Hay algunos apartados como la mecánica de combate y conducción que no eran sumamente de 10. Sin embargo, una vez que te adentras en el juego y te acostumbras, todo fluye como la seda. Una de las críticas más explotadas del momento fue su poca variedad de armas y además de vehículos. Sin embargo, con nuestro personaje sí que podíamos ir mejorando sus habilidades poco a poco. Y una vez que íbamos superando esas misiones nos regalaban puntos de habilidad a gastar. Con un trasfondo propio que nos hace mezclarnos poco a poco con los Corleone. Se mantiene fiel a la película en casi todos los aspectos que amamos. Y al mismo tiempo, le da al jugador muchas cosas que hacer. Era muy atractivo y correcto en cuanto a la duración. Un producto perfecto para cualquiera que haya visto la película y que quisiera ser parte de ella. Porque la desarrolladora de Redwood Shoes quería hacerte viajar otra vez a aquella cinta de 1972. Recordando escenas memorables como el intento de asesinato que sufre Vito Corleone en medio de las calles de Little Italy. Secuencias que dejan marcadas y que viviremos otra vez en el videojuego como estáis viendo en este momento. Es decir, viviremos situaciones cruciales de la trama mientras construimos nuestro propio imperio criminal en Nueva York. Porque eso es lo bueno del padrino, no es solo un mundo abierto a modo de Grand Theft Auto. Y si no que nos lo digan con esta impresionante e impactante escena del asesinato de Luca Brasi. Que viviremos en primera persona. Y donde intentaron meticulosamente hacer los mismos gestos y movimientos que los actores. Esa mirada de odio que le suelta Bruno Tataya mientras le da de fumar. El agarrón de la mano, todo es maravilloso en el padrino. Por supuesto, la gran parte del videojuego ayudaremos a Michael Corleone, el personaje que interpretó al padrino. Y que poco a poco y a medida que avanza la historia, un joven que no desea tener ningún negocio con su familia. Se verá envuelto en actividades mafiosas y por supuesto, llegar a ser el jefe de la familia Corleone. Es que hasta los rasgos de Sterely Hayden como el Capitán McLasky están hechos a la perfección para la época. Deberemos ir conquistando para la familia Corleone locales de la ciudad. Asaltando almacenes y lugares de interés para las familias rivales como los Tataya, los Barsini, Kuneo o Straki. Una aventura que llegaría primero para Playstation 2, Xbox y PC. Pero más adelante llegarían incluso con más contenido para Playstation 3, Xbox 360, Wii o PSP. Es decir que una de las misiones principales como la guerra de Sony es simplemente sublime. Ya que en la película solo vemos lo que sucede a través de titulares de periódicos y justamente en el videojuego lo haremos realidad. Sabiendo luego el fatal desenlace y que además fue hecho para el videojuego con una miniciosa recreación de una de las escenas más memorables y a la vez impactantes del cine. No os digo más, vedlo en estos momentos por vosotros mismos y los que seáis fans del padrino y no hayáis jugado nunca, ya estáis tardando en vivir este pedazo de homenaje. Simplemente sublime y tranquilos ya haremos algún día una reseña de estas escenas, porque lo merece. Quiero comentar también la versión de PSP, un trabajo muy arduo que aunque nos quitaban el mundo abierto y simplemente nos dejaban hacer las misiones principales, sí añadieron una especie de partida estratégica donde por turnos podíamos conquistar todo Nueva York, luchar contra las familias rivales, construir y reinar en la mafia en nombre de los Corleone. Jamás se podían haber imaginado que 34 años después iban a hacerle este sentido homenaje en forma de videojuego, añadiendo y explorando nuevos sistemas de control como el Black Hand, donde por ejemplo hablando o destruyendo locales extorsionábamos o amenazábamos a los dueños. Una vez tengamos controlados todos los territorios y hayamos superado la historia principal del juego, nos convertíamos en el don de la familia Corleone. Y cuando conquistabas toda la ciudad entera te convertías en el don de Nueva York. De ahí surgieron algunas críticas porque la gente decía ¿y qué pasa con Michael Corleone? Pero bueno, simplemente era como una especie de premio en el juego. Hablaremos más adelante a Familia de Vandal de la secuela que tuvo precisamente de la secuela del padrino, el Padrino 2. Un juego para las plataformas de nueva generación de aquella época, PS3 y Xbox 360, con lo típico, mejoras gráficas, acontecimientos de la segunda parte de la historia y bueno, cambios significativos como poderte hacer tu propia familia. Pero bueno, eso es otra historia, porque el padrino de Mario Puzzo ha ido más allá de la escritura, del cine, incluso llegando a los videojuegos. Una combinación perfecta donde simplemente EA Games nos hizo una oferta que no pudimos rechazar. ¡Gracias!